Era un gallo bien mero mayo como dicen en México Era un gallo bien mero mayo como dicen en México Porque rasca, igual que los mexicanos Jorge Negrete murió en su ley, ensaltado Porque era muy mujeriego el guapo Una de las mujeres que siempre tuvo fue la María Feliz Ella era artista, era en el mismo ambiente que estaban ellos Jorge Negrete era un cachafado Como mexicano bueno para las mujeres No, para las películas mexicanas son parlotes nomás Jorge Negrete para la época era bello, para las mujeres de la época Pero era cantante nomás Jorge Negrete era un cantante que cantaba canciones con Agustín Lara Tenían un problema de piernas, puedo decir, de mujeres Porque Jorge Negrete le levantó la mujer a Agustín Lara Se tenían mucha mal a los dos Pero sí llegaron a pelear por el amor de una mujer Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar Duran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Gracias por ver el video.